¿Qué tal compañeros de YouTube? Estamos en un nuevo video y como la semana pasada les dije si querían un gameplay o una video-reacción y la mayoría de ustedes eligió que hiciera un gameplay, así que esta vez haré el primer gameplay que va a ser de PewDiePie Tuber Simulator. ¿Vamos a jugar ese juego? Bueno, eso es todo. ¡Vamos a jugar! Bueno, bueno, ya estamos aquí con PewDiePie Tuber Simulator y vamos a empezar a jugar. Este es mi personaje, tengo recién 16 años aquí, bueno no 16 años exactamente, sino que voy en el nivel 16. Y como ven, estas son las cosas que yo he comprado o que me han regalado, este es mi personaje, mi nombre es Red, así que voy a ver. Si eliges iniciar tu propia Red, puedes escoger su nombre, diseñar un logotipo y decidir los requisitos que otros Tuber necesitarán para enestabilidad. ¿Nombre de Red? A ver, ¿qué nombre le podría poner? Y si le pongo el nombre de mi canal, sería bueno ponerle el nombre de mi canal, pero no le voy a poner como el nombre de mi canal. ¿Puedo poner Red de mierda? ¿Ah? Por favor, por favor. ¡Sí! Fue creada tu Live, en serio, acepta eso, ¿no? Contribuir vuestros a tu red, hace que tu army crezca y desbloquee una fortuna para todos sus miembros. Sus miembros. A ver, ¿qué? ¿Está seguro que quiere gastar financiar debt? A ver, ya la he financiado. Por favor, el Águila de Mecenas pasó por ahí recién. Miren, esta es mi casa, aunque no sea tan buena esta mi mascota, Gato. ¡Eh, la de Mecenas! No me interesa. Bueno, ahora sí me alcanza, porque voy a quedar sin dinero. Voy a comprarme esto. Me van a quedar... A ver, lo podría colocar por aquí. Por aquí lo colabría. Aquí quedará mejor. Bueno, me queda poco dinero ahora. Me quedan 45 dólares. Eso es lo que pienso yo. Completar tecno dinero para completar este mundo. Me llegó un nuevo envío. Ojalá suba de nivel 17. Muy bien, subí de nivel. ¡Prandioso! A ver, voy a ver qué me dieron. ¿Qué me dan? Una misión. ¡De nada de la compensa! ¡Oh, sí! ¡Oh, una vela! ¡Un cactus con una flor! ¡Un árbol! Con... ¡Ahí tiene una cara! ¡Ahí tiene una cara! ¿Qué es esto? ¡Eh... no sé qué es eso! ¡Un fómbara! ¡Oh, esto intoxica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, un hombre! ¡Una copa! ¡Eh... ¡Eeeeh! Esto es lo que me dieron. Esta cosa. ¿Qué? ¡Oh! Me compraré esta cosa después. ¿Qué puedo comprar más? ¡Pisos! ¡Ay, pisos! ¿Qué pisos nuevos me dieron? ¡Ay, esta cosa se fue! ¡Este piso me dieron! ¡Qué pared! ¡Moros! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Este me dieron por el nivel 16! ¡Aquí lo llevo aquí! ¡A ver! ¡Tengo un cubito Minecraft! ¡Este es un cubo Minecraft! ¡Sí! ¡Hielo de dinero! ¡Bueno! ¡Este! ¡Maldita sea! ¡Tengo que acumular más dinero en esta! ¡Estupida cosa! ¡A ver! ¡Necesito esperar! ¡A que! ¡Se termine! ¡De subir el video! ¡Así que! ¡Vamos a pausar un momento! ¡Hasta que se! ¡Complete! ¡El video! ¡Bueno! ¡Ya se ha completado todo esto! ¡Bueno! ¡Do todo! ¡Si lo que! ¡Dos nomás! ¡Han pasado! ¡No sé cuántos minutos! ¡Vamos a ponerlo aquí a la mano! ¡Vamos a crear un video! ¡A ver! ¡Vamos a ver un gameplay como este! ¡Jugando! ¡Pierre país! ¡Vamos a ver si me lo digo! ¡Jugando! ¡El! ¡Juego! ¡¿Por qué escribo así?! ¡Vamos a ver! ¡Jugando! ¡A ver! ¡Mejor pondré otro título así como! ¡Piu! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Este título le pondré! ¡Este se va a hacer el primer video! Yo ahora haré otro video de... no sé, como es el video de un día de acción o si Como es el video inspirándome en el segundo video que hice en mi canal A ver... un... di... un día... de... acción un día de acción ¡Bierda! No se puede, así que pondré esa ahí entonces Bueno, ya están subiéndose sus videos Por mientras vamos a cambiar mi personaje Voy a cambiar el... como el pelo que tengo yo A ver si tengo un pelo como el que tengo yo ¿Qué? Caballero No, no tiene... no hay pelo como el que tengo yo, maldita sea A ver, pero por mientras le pondré uno que tenga un gorro así como este niño Este niño... pero... A ver este... ¿Cómo se vería? Este soy yo No, no, no se parece Bueno, vamos a dejar el video Como... estaban en alta, sí, mejor así, ¿no? ¿No creen? ¿Dónde estaba? A ver, no me acuerdo Ni siquiera me acuerdo de dónde estaba el pelo que me ponía en delante Ah... Vamos... Ahí, ¿qué es? Es, 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 es... Bueno, ya... Vamos a cambiarle... Dejo... Vamos a ponerle... Perdón... Sí, se está cerrando mucho este video... Bueno, ya le puse esto... Bueno... Bueno... Esto ha sido todo el video por hoy... Espero que les haya gustado... Y si les gustó pueden darle like al video... Y suscríbanse... Que eso aporta mucho para mi canal... Así que... Bueno... Lo que ustedes me pidieron... Ya se los cumplí... Así que... Bueno... Nos vemos en el próximo video... Adiós... Que estén bien... Espero que les haya gustado... Adiós... Música